¡Suscríbete al canal! Aquí estamos en Resident Evil 3 Nemesis, aquí estamos en vivencias del pasado, vamos a revivir este Resident Evil del año 99 de Capcom, obvio porque este juego fue el Capcom el que metió caña y vamos a darle aquí a nueva partida, voy a ponerle fácil porque es para mostraros el juego, divertirnos un rato y vivir las vivencias del pasado. Os tengo que agradecer mucho a los 215 suscriptores, a todos vosotros, bueno aquí tenemos la historia pero la historia la voy a cortar, voy a cortar la historia porque no creo que me salten contenido con terceros o contenido de copyright por una estúpida imagen, Sí, sí, simplemente por eso ya. Y bueno, estamos aquí en Raccoon City, este juego está en castellano totalmente, los subtítulos, los voceros, totalmente no. Bueno, aquí empieza la aventura, bueno empieza con el chopo aquí, vamos a pasar de estos bicharracos, a este le vamos a la caña, oh sí, me acuerdo todavía. Venga, venga su venena, vamos. Bueno, aquí tenemos otra cinemática que la podemos cortar, esta no se puede cortar, venga. Pues sí, a veces me salta el contenido de terceros con una imagen, simplemente una cinemática, me salto el contenido de terceros, por ejemplo del Resident Evil 2 me parece que fue. Y nada, pues le dimos a aceptar y punto, porque la escena no es mía, y además yo como no tengo partner me da igual, me da igual la pasta, me da igual todo. Yo lo que quiero es pasarlo bien y divertirnos el 28 de septiembre, todavía queda por el 28 de septiembre. Venga, 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 que queremos disfrutar del juego. Y bueno, nada, agradeceros a todos por estar ahí siguiéndome. Sigo viva, claro que está viva. Venga. Estoy jugando en la Play 3. Este juego de PlayStation, ya lo sabéis, ya lo habré puesto en el título. Venga, sí, chiquitina, venga. Aquí tenemos al tiparraco este, que está acojonado, y se va a meter, ¿sabéis dónde? En un contenedor, en un camión, no sé, ¿de dónde se mete? Me parece que es un contenedor. Sí, sentimos lo de tu hija, todo lo que tú quieras. Ah, mira, he podido cortar la imagen. Bueno, se ha metido en este contenedor, y aquí el notas nos dice que... Never, never. Bueno, pues ahí te quedas, tío. Nosotros vamos a la aventura. ¿Por dónde se subía allí arriba? Vale, voy a pasar de todo y voy a ir a jugar un poquito. Sube por aquí, guapa. Muy bien. Vamos por aquí, vamos a revivir momentos. La primera puerta. Ah, pues no, no hace ruido, está engrasada la puerta. Bueno, vamos a coger aquí una llave, me parece que era. Sí. Voy a coger la llave del almacén. Sí, con esta llave podemos salir. Aquí en el cajón, como lo hemos puesto en el fácil... Voy a dejar esto. No, esto no, loco. Esto es herramienta recarga. Esto lo vamos a dejar. No lo queremos tampoco. Y mirar todo lo que tenemos aquí, ¿eh? Para dar guerra a los zombies. ¿Qué más me puedo llevar? 250, joder. Bueno, no sé, voy a dejar la pistola. Me voy a llevar esto y esto. Y voy a dejar los botiquines, sí. La llave, vale. Sí, vamos a ir así a muerte, vamos a ir. ¿Esto es un bala de pistola? No. ¿Esto qué era, tío? Orden, no sé qué del orden. ¿Esto qué era? Ah, no, pues bueno, no, 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 no. No quiero gastar sitio. Vámonos. Llegamos a muerte aquí con esta. Vamos equipados hasta los dientes aquí. El Nemesis se va a cagar, hombre. Como no parezca. Si nos da tiempo a verle, claro. Llevamos la magnum. Llevamos la metralleta, la escopeta. Por aquí, por aquí. Vale. Vámonos. Has utilizado la llave. Ya la necesitas. Sí, la rechazamos. Así tenemos un espacio más para coger munición o lo que haya por ahí. Venga, vámonos. El mapa era con este. Sí, bueno, el mapa. Poco nos va a decir ahora. Vámonos a la aventurilla. Vamos a matar zombies. Otra puertecita. Bueno, pues hacía tiempo que no se hubiera evidenciado el pasado y me ha apetecido grabar este... Este Resident Evil 3. Que me faltaba subirle. ¿Te vas a levantar? Sí, bueno. Igual levántate si quieres. Tú también, ¿no? Vamos a pasarle toda esta gentuza. Venga, venga. Levantaos si queréis. Esto se da la vuelta, ¿no? Espérate, quería ver cómo los mato. Ahí, ahí. Qué bueno. Es lo que tiene jugar en fácil. ¿Por dónde tiramos? A ver. Vamos a mirar. Vale, esa puerta de fácil está cerrada. Vamos a comprobarlo. Está cerrada desde el otro lado. Muy bien. Pues nada, nos vamos. Venga, vamos a entrar en esta y a ver qué nos encontramos por aquí. No sé si jugamos un buen rato, ¿no? Media horita por ahí. Para enseñaros un poquito el juego, aunque la mayoría... Todos lo conocéis prácticamente. A ver, aquí no había una escena. Plantas no quiero. Plantas. A ver el mapa. Vamos a mirar el mapa. Vale, podemos ir por ahí. Esta puerta está cerrada y la otra se comunica... ...con esto de aquí. O sea que vamos bien por aquí. Para ver algo nuevo. Abrimos la puertecita. Dejamos otras... Otras estancias nuevas. Vamos a ver qué hay aquí. A ver el mapa, un momento. ¿Aquí hay una entrada? No. Aquí está ahí, zombies. Zombies. Ay, qué muy mola matar zombies, ¿eh? ¿Con qué poco nos conformamos? Toma, bicho. Vale, tira por ahí. Bueno, bueno, bueno. Se están comiendo a uno por ahí. Me parece fenomenal que se lo coman. Este quiere guerra. Vamos a coger el mapa. Hay un mapa aquí. ¿Era un mapa o qué era? Yo creo que era un mapa. Mapa norte, ciudad. Vale, pues tenemos aquí el mapa. Muy chulo. Muy guapo. Joder. Ah, vale. Que solo tengo ese mapa. Vale, pues tenemos que tirar por allí y... Oficina de ventas... Vale, podemos tirar por la derecha. Has cogido el mapa norte de la ciudad. Ah, vale, podemos jugar con el analógico, ¿no? No me acordaba. No os levantéis, ¿eh? Que estáis muy bien ahí. Venga, vamos por aquí. Esta puerta está guapa, de madera. Rústica a tope. ¿No hay nadie? Sí, ya lo veo. Eh, eh. Ahí abajo hay alguien. Se va. Hostia, estoy jugando con la... Estoy jugando con la porra y... Vamos a mirar el mapa, a ver el bar. No voy a ir al bar. No. No vamos a ir al bar. Aunque en el bar no sé si nos daban una llave o algo. Es que no estoy seguro. A ver, vamos a ir por la izquierda. Por aquí. Vamos, venga. Vamos a pasar del bar. Que ahora estamos... No quiero cinemáticas ni leches. Y vamos a ir al tajo. Ahí en el bar nos encontramos con ese individuo que sale huyendo. Uh, uh. Es que suena. Ah, vale, vale, vale. Ah, necesito el mechero. Claro, necesito el mechero. Os lo voy a enseñar. Aunque ya lo sabréis, pero... Necesitamos el mechero aquí. Vale, vale, vale. Vamos a darle caña, ¿no? Venir. Venga. En uno en uno no. Venir todos juntitos. Ahí, arrimamos al bidón. Muy bien. Vamos a matar a esos hombres. Si lo están deseando. Vale, voy a mirar el inventario. ¿Cómo era el inventario? Círculo. Muy bien. Claro, no tenemos el... El mechero. Vale, vámonos al bar. Vamos al bar. Qué cagada, ¿no? Tenemos que haber ido al bar primero. Vamos al bar allí. Vamos a ver quién está en el bar. Esperándonos allí. Venga, Jill. El bar, por favor. Vale, para abajo. De verdad, yo me entero de todo. Esta puerta se puede abrir. Esta puerta que vais a ver aquí. Esta puerta se puede abrir metiendo aquí un objeto. Hay un agujero cuadrado. Me parece que ponía cuadrado. Pero nosotros pasamos. No recuerdo ni lo que hay ahí dentro. Vamos a entrar a la barra. Me parece que con Start y Select pulsando los dos a la vez se cortaba la cinemática. A ver. Sí, correcto. Este está duro, ¿eh? ¿Podemos cortar la cinemática? Sí. Allí está el mechero, ¿no? Esto es mi mechero. O es para llamar a la cabina aquí de teléfono. Vale. Vamos a coger el... Sí. Cogemos el mechero. Por aquí había munición, me parece. Voy a pasar. Bueno, ya tenemos el mechero. Vámonos. Dejo la foto esa, que no la quiero. No sé si... Necesitábamos gasolina. Bueno, ya no lo recuerdo. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir allí al bar. El bar es por aquí. Ahí al bar. Madre mía, al bar. Si venimos del bar... Claro que yo estoy pensando en copas ya. En cubatas. Vámonos al bar. Ahí al bar. Otra vez al bar. Vámonos a abrir la puertecita esta. A ver si podemos quemar esto de aquí. ¿Qué pone? La cuerda. La vas a abrir. La cuerda está empapada en gasolina. Círculo. Muy bien. Usar. Claro. Métale fuego ahí. El mechero funciona con gasolina. Dice, tío. Me falta la gasolina, tío. A ver. El mechero no funciona sin gasolina. ¿Y quién tiene la gasolina? A ver. Nos va a tocar buscar la gasolina. Sí, sí, sí. Qué putada. He ido yo muy rápido. Bueno. Bueno, vamos a colar. Entonces... Media vuelta. Hay zombies por ahí. No, no, no. Me he equivocado de botón. Me he equivocado. Comprobar. No tiene gasolina. Vaya, por Dios. Qué cagada. La verdad que es que no me acuerdo, ¿eh? Como hace tanto tiempo que no juego yo a esto. Voy a mirar cuánto llevamos grabando. Que tuve que cambiar de canal para verlo. Eh, llevamos 13 minutos. Bien. Eso es bueno. 13 minutos está bien. Ya sé dónde está. Sí, voy a ir por aquí. A ver si podemos abrir esta puerta. Has abierto el cierre, ¿vale? Por aquí podemos recortar, creo. La caminata. ¿Dónde está el bote de gasolina, tío? A ver. ¿Qué me hace entre? Ay, qué putada. Qué putada mi brigada. Lo que hace es que tenemos que abrir esta puerta. Lo que hace es que esta puerta salía alguien de ahí. Sí, tenemos que ir a la derecha. Sal de ahí, hombre. Sal. Ahí, a la derecha. Muy bien, por aquí. A ver si es verdad. De esa puerta me parece que se abría y salía alguien de ahí. Y la gasolina estaba por ahí cerca. Y la escopeta. Me parece que también había una escopeta, ¿no? Estoy muy seguro, pero... Por aquí. Era por aquí, ¿no? Dime que sí, dime que no. Por ahí no. ¿Qué está esta puerta? ¿Por qué no se ha abierto? Ahora. Tendríamos que abrirla nosotros. Eh, loco, espérate. Vamos a probar otro arma, hombre. Venga. Ahí, ahí. Ahí, sin cabeza. Está más guapo. Y tu amigo también. Están muy guapos todos. Me parece que se ha levantado uno. ¡Oh! ¡Qué tirascazos ha llevado! Dime que esto es la gasolina, ¿no? ¿Vas a coger la gasolina? ¿La del mechero? Claro que sí. Bueno, pues ya está. Ya tenemos la gasolina. Aquí tenemos una escopeta. Que vamos a pasar de ella, claro. Ahora sí nos podemos ir. A ver, una cosa. Voy a combinar, ya que estamos. Combinar. Y ya tenemos esto. Y esto lo vamos a combinar con esto. Vale. Y nos vamos a llevar el chobo puesto. A ver, ¿por dónde es? Tiki, tiki. Tiki, 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 tiki. Vale. Todo recto. Pues ya está. Ya tenemos el mechero con la gasolina. Ahora vamos a ir a la puerta que está... Que está cerrada con las cuerdecitas. Que no podemos quitar el nudo. Porque con la gasolina se nos resbalan las manos. Debe ser. Por aquí. Debe ser eso. Que con la gasolina en la cuerda se resbala. Porque aunque hubiésemos tenido el cuchillo equipado, no podemos abrirla. Debe ser solo con la gasolina. ¿Por dónde, por favor? Que no me entero yo. Eh, derecha. Vamos por aquí. Vamos a ver qué nos espera allí. En esta primera parte de Resident Evil 3 Nemesis. De la Playstation 1. Playstation 1. Venga, ahora sí. Y la cuerda a tiros tampoco, ¿no? La cuerda a tiros... Eh, círculo... Usar. Úsalo, va. Metele fuego. Y ya está. Ya podemos pasar. A esta zona nueva. Bueno, por aquí hay bichos. Bichos no, por aquí había perros. Venga, ¿otro? ¿Otro que está vivo? Ahora. Bueno, aquí necesitamos una manguera para apagar el fuego. Si tuviera una manguera quizás podría extinguir aquel fuego. Claro que sí. Vamos a buscarla. Mapa, mapa. Vale, aquí tenemos para guardar cosillas y coger y salvar. O sea que nosotros por la puerta de... Ah, claro, claro. Que aquí atrás esta puerta es la que está en llamas. Vale, por nosotros de frente. Vámonos. Vámonos. De cara. ¿Qué aparece por aquí? ¿Dónde estamos? Vale, la de la derecha está cerrada. Tenemos que ir hacia la izquierda. Por aquí, vamos, por aquí. Hombre, esto no es la comisaría. Sí, la comisaría de Raccoon City. Vamos, para adentro. Sin pensárnoslo. Vamos a ver que nos encontramos aquí. Vale, voy a cortar la cinemática si quiere esto. Hostia, está aquí. Está aquí. Está aquí mi primo. Ah, nos va a dejar elegir. Lucha contra el monstruo. Entra a la comisaría. Vamos a luchar contra él. Claro que sí. Pero antes que nada... Voy a poner la... No. Hostia, no me acuerdo cómo ir a hacer el quiebro. Está aquí. Hostia, me ha dado. No. Bueno, es fácil esquivarlo. Hostia. No, no. Loco, carga el arma. Bien. Pero parece que no ha muerto. Hostia, que no ha muerto, no. No. No, loco, no. Que no tengo vida. Tenía que haber cogido un botiquín o algo. Es que no me acordaba que me enfrentaba contra él aquí. Buah, ha muerto. Star, sí. Menuda paliza me ha dado un macho. A ver si nos ha dejado algo. A ver, en este primer enfrentamiento no nos deja nada. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a coger el tarjetero? Sí, hay que coger el tarjetero. O le hemos matado con la última bala, eh. Vale. Y vale. Con la última bala le hemos matado. Vamos a mirar el mapa. Vale, sí. No hay nada. Para adentro. Bueno, nos hemos cargado Nemesis. El primer enfrentamiento hemos ganado. Si llegamos al segundo, ya veremos. Y bueno, aquí tenemos hierbecitas que nos van a dar la vida. Solo podemos coger una. O sea que cogemos una y no la comemos. Ya que estoy jugando en el fácil y es para... Para observar nada más. Para mirar el juego. Contemplar esta vivencia del pasado. ¿Qué tenemos aquí? Vale, la estatua de la diosa voladora. Bueno, pues voy a mirar cuánto tiempo llevamos. Gente, porque yo creo que ya... A los 21 minutos yo creo que ya está... Más que sentencia el tema, ¿no? Ya está claro, ¿no? Lo de qué se trata el juego. Y vivir esta vivencia con vosotros. Que es lo más importante. Estamos en la comisaría de Recon City. Hemos llegado hasta ahí. Aquí tenemos que meter el tarjetero. Aquí hay munición de la pipa. Pero yo no tengo pipa. Soy yo muy valiente. Pues nada. Vamos a dejar aquí este vivencias del pasado. Con este Resident Evil 3 Nemesis. Aquí lo vamos a dejar. Con nuestra amiga Jill. Valentine. Y aquí está a tope ella con su metralleta. Así que gente, doy like, favoritos, suscribiros, comentar qué os parece este juego en su día si lo jugasteis. Y poco más. Like favoritos, comentar, compartir, seguirme en Twitter, arroba madriles. Y agradeceros a todos por estar ahí, siguiendo a ver. Muchas gracias a todos y nos vemos en vivencias del pasado. Hasta luego y gracias.